Seguimos la parte 7 del I4D Ok, acá hay una casita con flores así toda linda Bueno y agrupamos unas cosas No, no, ¿qué dice la pared así? Andate a la... A ver dice No dejes... A los de afuera, entra Nosotros tenemos comida y agua para nosotros sol Para as Napoleón Babin Correón Sí, Correón O cobarde o algo así ¿Cómo un cobarde? Jules Se cansó De mirar a todos Morir Se fue a encontrar un bote ¿Por qué estamos leyendo esto? No sé Y vos, no, y vos, no sé Si era inteligente, ahora no me buscó Buscó un bote Esto no, esto es mi propio naranjo Bueno, el otro es buscar un helicóptero, ¿qué mejor que? Bueno Hola, men Bueno, busquemos provisiones Un sarten, no creo que me sirve de mucho Bueno, entramos a los tiros otra vez para darle ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fast cash O sea, rompela y vas a tener fast cash ¿Para qué es esto? ¿Para qué es un depósito? ¿Puedes robarme? Deciré de todo Quiero depósitar para venir a robarlo más tarde Uy, entonces apareció una pipa Sí, está muy crazy Un chico de arredalino ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y se los tiró? El otro de espalda lo agarró ¿Para qué? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? no se escapen las muertes nooo smoker yo no podía ir y se le van a hacer la madera y salió sangre de la madera hey no, porque un par de guiones le dio ah mira puedo darle mi información de todos de mi juego, rescate dejen de toser, estoy harto de que estén todos tosiendo es que eso es la witch nooo smoker nooo smoker nooo smoker bueno, sabes quien pueda la barda y no puede la witch luego se fue justo directo a la witch viste yo pero salvaste nick se mete en medio y se queja de que le dispara luego mira la witch esta que... a punta de explotar no esta gritando resueltate vos coach, yo me voy no es que asuntamos parece que le es cabron no la pipan la joden volvores empiezan a bajar las putas hablan muy raro osea no son galleros hablan es peón 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 nooo no se para donde ir pero ahi estoy cerrado ahi hay zombis supongo que es para allá uy hay que me estan escupiendo es por aqui no 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 ven un poco de ayuda porfavor con uno de los de botiquins que le pareciera porque ya tengo uno no 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 Ah, creo que no había que saltar ahí, hay que pasar por acá, hay que volver, oh, volví a subir la escalera Ah, volví a esa plaza, es que estoy medio perdido en este juego, el pantalo de perros, yo te paso Ah, si vos me podés decir dónde ir, me ayudaría, bueno, si los zombies salen de allá hay que ir para allá, eso es lógico Pero quedan flotando mucho los zombies, eh, bueno, es la física del juego, es como quieren que suba hasta allá Pero no, ah, pura allá, ¡Uy, hay bichos por todos lados, se escuchan gritos! Oye, por acá, mira el lazo, o después están jodidos, todos tienen que ir al lazo y empiezan a joder con el ejercicio No, 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 no... ¿Ves? Ahí empiezo a ver lazo el lazo, ¿Ves? Este apuntando con el lazo, me dan en el ojo de eso, el peligro, no... Ay, me lo mato, coach O sea, es para allá, es para acá, yo me perdí Ah, escupió para allá Es que... que brinca escuta eso Muy buena punta de hielo Un gallo ¿Dónde viene? Ahí viene ¡Tank! O sea es para acá porque viene el tank ¿Dónde viene? ¡Alguien que lo prenda a fuego para poder verlo! Ahí está Acá me voy a ponerlo Algunos de los disparos van a producir epilepsia Acaban fogatas de tank Calentando una hoja de tank, se ve frío así que está ahí ¿Cómo se quieren morir? Se mueren a media ¿Pero qué es el señor? ¿Cómo se quieren una witch? Hay alguien que me proteja ¿Ve esa cosa gorda una witch? Bueno, protéjame Ah ¿Ves? Ah claro No sé, está... La otra es más roja Es mi pelo ¿Por qué? ¿Por qué los creéis, sí? Eh... ¡Vamos a ver! ¡Sergando! Por culpa tuya, todo el mundo nos va a odiar los que tiene el pelo rojo los que les gusta a él Por culpa tuya nos van a terminar odiando todo el mundo Soy una cocodrilo por acá No, es que una cosa es el pelo rojo al natural, otro es teñido Mira el mismo, o sea... Hace el químico, tiene algo No es que piensan con el puente, con el pelo Dale, baja Es que yo creo que la usó Uy, se traba Se traba Hey, preparé el techo, nice Se traba con la voz Tiene mucho para agarrar Tiene mucho para agarrar Lo que pasa es que Hey, nosotros también tenemos un couch Que es un couch Bueno, pero es por su tamaño Es muy grande Por favor Corrense Yo creo que no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé ¿Viste? Bueno, entran y... Te voy a entender como uso de esa película en mi marca No sé, yo corro porque ahí somos por todos lados Estoy quieto Ey, me marean, se corre muy rápido, sé que en el medio No, me está matando, la K47, dame la K47 Vamos a hacer Está la 5 ¿Listo? ¡Recargando! ¡Recargando! ¿Listo? chacho por qué tengo que meter cara a Nick después saca así y saca así de las manos hay mucho que esperar hunter no es hunter no es hunter 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 no me canto o el jockey jockey ese puede estar bien pero si es el jockey ok pero perdón el jockey no es el jockey no es Star Wars no es Chewbacca no no hay un jockey si no 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 suene ay son tan geniales que me acaban de pensar no 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 que saliste adentro no no que se bajan todo para todo el momento si me imaginas que estas así festejando porque terminaste el nivel que sale la cosa esa de al lado que me dirá salieron dos de ahí adentro sería un hunter también hay más ahí y adentro está la witch un tanque no sé coche ahí en la esquina teletransporto no sé no estaba así i'm you i'm you i'm you i told you i told you i ok bueno hay que de segundo muchas veces darse voy a tener que mejorar dame algo hey coach me voy a romper todo ahí una cara de asque hace ya me siento eh eh estas cosas me pueden criticar ok bueno ah si se ve bien o se de hecho se esperó se ve bien me dio no sé si después de salir bien a chau oh vamonos ahora esta es la misión del rescate no se diga se nos viene el rescate eh si si supongo que dijo un barco el mensaje va a venir un rescate eh porque no seguís la bomba vos CROSS no me ponen la bomba al menos el tank no no es tank no el otro ah es el hunter el hunter es un poco parecido parecido hay uno que te salta otro que te no hay uno que se me acuerda el uno que se me acuerda es un boomer el critter venga vamos venga el otro se me come el Hawking no es el que viene con la capucha no es el hunter el que viene con la capucha es el el que te salta encima es el choque eh un hunter el nombre del 1 el hunterter es el que se parece entonces al de el shading el Евan no es el que se parece sí el de Arrival el el que te parece el de Arrival eh el enemigo se parece ser el ofgen que otra pierna he 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 Con bendaje te curas una quebrada Ese es el boomer, el que salta ahí en el hunter y este es el charro Ese es el hunter Que de hecho la esquive, pero me agarro igual Me corto un... Algo así Ah, me confundí la piedra por un bicho iba cabiendo acá Y esto Sí, un tank Algo así Algo grande ¿Y ahí no ocurra? Me rompí ¿Qué hecho? Me gusta este Sí, este es zombie y... Hay algunos zombies que saben como de papel así, muy delicados Yo estoy en la casa, es grande Esta es el alcalde Porque esta media mal mantengo Me estaba atreviendo hasta que pasó un bicho ¿Ey Teddy Bear? ¿Por qué te andas? Está ahí, es medio creepy todo en la casa, no lo había encontrado... ¡Uy le salté encima al...! No lo maté pero... En el estilo Mario Broca Estoy harto de saltar encima de todos los bichos Me van a comer las piernas ¡A la witch! ¡A la witch! ¡Jajaja! ¡Miserita! Estás afectada de... ¡Fuck! Bueno, como que... No, ahora se pueden morir porque te van tirando... No... No... No sé... ¡Mentrolladora pesada! ¡Nice! ¡Eso me acuerdo! Tendrías que matar a los zombies de arriba No tiene otra cosa que no sea esta ametralladora que... No sé por qué la agarra... Siempre quise ir por ahí dando achateos... Un machete... Bueno, con esto alcanzo... ¡Ah! Tengo un... ¡Oh! Tengo un tira... Me olvidé de esa parte... Después no salto... Me sentiste un café o me iba a morir... Bueno... Prefiero que te muera... Pues... Te levantas la montadera... Mmm... I wanna call me... ¿Qué es eso? ¿El resto? ¿Esto qué es eso? ¡Ahí está! ¡Pues por fin! ¡Armas! ¡Ah, pero qué es esto! ¡Pues qué es eso! ¡Pues qué! ¡Pero bueno! ¡Muchas tú! ¡Encantado de poder hablar con alguien! ¡Está todo muy tranquilo aquí! ¿Dónde estáis? ¿Alguien aquí? ¡En una... Casa de las Plantaciones! Ok, bueno, vienen a rescatarnos. Ustedes deben defendernos hasta que siempre. Corran, 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 corran. ¡No! Los fantanos me cerran. ¡Wow! Hay una silla. Se cierra y se abre de los dos lados. Es como puerto de restaurante. Bueno, se ven. ¡Uy! Están subiendo. ¿Por qué suben por ahí? No se ven usando escaleras. Sí, además saltan como un demonio. Ahí está el jugador, eh. Lo que está llorando el aso. Prendamos fuego, vale. Voy a prender fuego porque esquina. ¿Quién está pegando? ¡No! ¡No! Yo estoy en el auto. ¿Qué es eso? El smoker. Vení acá que te macheteo, dale. ¡No! Parece escocción. ¡Oh! ¡Escuche! ¡No! Están pegando contra la puerta. Un imbécil. Explodó pero no sentí ninguna explosión. ¡Vamos! 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 ¡Me toqué mal! ¡Prendo a toda la lámpara! ¿Cómo me sabía esta cosa ahí? ¡No! ¡Me olvidé cómo sabía! ¡No! 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 ¿Por qué salta esta allá? ¡Para mí que... ¡Tan! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí están! Pero no hay que caerse en esta... ...se me puede... ...a escapar... ...se me puede hacer lo que van a tener... ...se me puede hacer... ¡Oh oh! Vamos a... ...le va a dar... ...pongue a... ...pongue a... ...se vi... ...y... ...no te comas a Rosel ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Nice! ¡Velocito, Rosel! ¡Ni era birro ayer! ¡No tiene! ¡Es una barrita ni... ...ver... ...ver... ...rojo... ...y Nick tampoco está mejor... ¡Tira algo ahí! ¡No! ¡Pasa acá! ¡Otra gorda! ¡No es que le he hecho que es! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Se curaron todo! ¡No fueron a buscar algo que... ...quí creo que... ...no... ...no... ...los tenían encima... ...pero Raffoos también es medio mono... ...ya... ...hasta el primero... ...todos... ...altar y te pica hasta Koi... ...saltar... ...el algo de eso está... ...¿no abajo? ...sí... ...bajaron... ...no sé por acá... ...¿FRI? ...sí... ...porque FRI? ...FRI? ... ...baja por FRI? ...sí... 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 ...hay medio baja... ...sí... ...descargando... ...es esto bueno... ...que sea Manny... ...no es que... ...te pago... ...así baja... ...bueno... 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 ...dale... ...Royal venía acá que... ...son como una plaga... ...son una plaga... ...pero... ...ves... ...que... ...me recuerdo que... ...oh... ...sí... ...que... ...y... ...ya... ...estoy cargando... ...y... ...la duda viene... ...cuándo? ...había algo... ...ahí estaba ese... ...no... ...ahí estaba eso... ...eh... ...elito básico... ...ah... ...es como ese bichito... ...que pone el auto... ...que empieza a mover... ...de cohesión... ...sí... ...no será que... ...otro tank? ...vale... ...denme un respiro... ...dónde está? ...dónde está? ...pura piedra... ...espero que esto... ...no se sobrecaliente... ...pura piedra... ...uh... ...casi me da la carga... ...ah... ...eh... ...que corre... ...que inútil... ...porque se pone en medio... ...no es más después de la... ...de la defensa... ...ah... ...ese también es medio bueno... ...porque... ...pero... ...vengan... ...pónganse en posición... ...porque... ...porque... ...no sube por la escalera... ...porque... ...es... ...sigue viva... ...se repite... ...no será que se le queda... ...no no no... ...es esperar hasta que llegue... ...porque dice... ...te vamos a avisar... ...te vamos a avisar... ...te vamos a avisar... ...nunca... ...ah... ...si llega... ...no... ...cuál... ...es... ...se está convirtiendo... ...en zombie... ... ...bajemos... ...ahí, ahi... ...el Toll ven con el boxy... ...noooo... ...por esto... ...no listo a los Mexica Inútiles... ...porque... ...ahamerican salvarme... ...para el otro lado... ...ahhh... ...vale Cozza... ¡есь está todavía... ...ayudé! ...ción con Rosales con elсуд... Bueno, lo terminé matando yo, yo. Oh, mataron a Roger. Vamos a revivirlo. Porque va a decir, de memoria Roger. No, gracias, fue un tank. Vamos, vamos, vamos. No vale la pena. De memoria Roger. Si no, muere otro, ¿no? No, el tank se salve. Venga, ni no tienes que venir el tank. No fue el buen que se dio a Roser. No. Eh, nos salvamos otra vez. ¿Somos niños? ¿Se mueren? ¿Viste? No saben, no es lo que pasa que vienen desde Vice City. Ya fue, mi memoria es coach, me voy a Roger. Y siguen después en el capítulo que viene. Vamos a ir para el cine. Se convierte el tipo en la filmación. Bueno, en esta parte es el AES. Eh, no es normal. Buscar en mi canal. Botiquín, arroyo, se cubrió más de eso. Y igual se murió. Y el frigorio, nadie consigue el único servicio. Vamos a usar. Los otros no saben usar las cosas. No, es un bebé como un bebé. Si no le das pinturas. Autofon. Se hacen empujar así. Un, es el RDAI. Y ahí 5 aspectos. Nota. Defecto, ve más. Y yo me refiero más, yo tanta infecta. Pero eso. Me refiero cantidad. Eh, Roger recibió 621 daño. Oh, ¿qué pasa? Me lo ha encantado. ¿Precisión a mí en la más baja, como siempre? No, yo... No, disparo por todos lados Hey, casi nada, antes era 1300 Claro, no, pero eso es porque cortamos las partes Ah, está bien Empezamos del segundo Bueno Es el episodio Otra vez todos los zombies acabo de mirar Es el episodio 3, ¿no? 3, si nos queda el... A ver... No No, 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 no Estos dos nos quedan ¿Y el último? El de rubio y la parrota ¿Y el otro de campaña qué es? Y ampliaciones, pues es una custom Ah, son como custom, muy bien Entonces después la parte 8 Eh, con... Y el último será el tratequil No sé, hay que pensar Chao